¡Suscríbete! ¡Arriba la mano! ¡Vámonos de fiesta esta noche! Esta noche de Navidad la vamos a recordar Venaremos, pasaremos todos juntos sin parar ¡Suscríbete! 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 No me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pegar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pensar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, tú quieres, con cecita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, tú quieres, con cecita y con limón Cuando vamos para la playa llevo mi botella y el ron También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pensar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, tú quieres, con cecita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, tú quieres, con cecita y con limón ¡Vamos! ¡Vamos al ataque! ¡La fuerza musical de Zingaloba! ¡La boya! ¡Presumite! ¡Vamos! Miren quien llegó, ya está aquí La quebradora Tiene un cuerpo muy sexual Tiene que bailar La gente no la deja de admirar La quebradora tiene un cuerpo muy sexual La quebradora se puede para bailar La quebradora la banda le gusta más La quebradora no la deja de mirar ¡Eso es! ¡Requisillos Jalisco Banda! ¡A la verdad! ¡Ajá! ¿Así? Ese es un baile que yo les traigo Ese es un baile pa' que lo bailen Ese es un baile que yo les traigo Ese es un baile pa' que lo bailen Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila apretadito Se baila apretadito ¡Apretadito! ¡Así! Voy a explicar cómo deben de bailarlo Pa' que lo bailen pa' que lo bailen Que salga parejito Vamos a ver cómo se la están pasando en esta fiesta Todos haciendo una fila parejitos Con el ritmo y el sabor de Pantalamela Y cómo se mueve la cola Y cómo se mueve la cola Y cómo se mueve la cola Se mueve así Así, así Se mueve así Así, así Parándolos pompis Sí, sí Parándolos pompis Sí, sí Parándolos pompis Sí, sí Moviendo con sabrosura Las caderas sin parar Adrimos de compás Vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura Las caderas sin parar Adrimos de compás Vamos todos a gozar Y cómo se mueve la cola 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 Se mueve así Así, así Se mueve así Así, así Parándolos pompis Sí, sí Parándolos pompis Sí, sí Parándolos pompis Sí, sí Parándolos pompis Sí, sí Sí Moviendo con sabrosura Las caderas sin parar Adrimos de compás Vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura Las caderas sin parar Adrimos de compás Vamos todos a gozar Parando los pompidisi, parando los pompidisi, parando los pompidisi, parando los pompidisi, si, si, si Moviendo con sabrosura las caderas sin parar, al ritmo de este compás vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar, al ritmo de este compás vamos todos a gozar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!